Prefiero que me odien, pero que nunca me olviden, ¡eh! ¡Vámonos! Ódíame por piedad, yo te lo pido, ódíame sin medidas ni clemencias, odio, quiero más que indiferencias, porque el rencor quiere menos que el olvido, ódíame por piedad, yo te lo pido, ódíame sin medidas ni clemencias, odio, quiero más que indiferencias, porque el rencor quiere menos que el olvido, si tú me odias, quedaré yo convencida, que me amaste ese amor con insistencia, pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia, lo querido, pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia, lo querido. ¿Qué vale más, yo niña, tú orgulloso? ¿O vale más, tú débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa, llevaremos la misma vestidura, ¡ay! ¿Qué vale más, yo niña, tú orgulloso? ¿O vale más, tú débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa, llevaremos la misma vestidura, ¡ay! Tú me odias, quedaré yo convencida, que me amaste ese amor con insistencia, pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia, lo querido, pero ten presente, de acuerdo, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia. Mil gracias, eh. La querida 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 La querida